Tengo una bolsa enterrada en el centro de mi casa Tengo una cabeza, dos brazos, veinte dedos y una pata Son de un ratero que en una riña mató a una zara El resto fue comido por mi perro, mi loro y mi gato Yo no sé si es bueno lo que está pasando Pero es la tele la que me ha educado porque yo Soy un killer serial Y me gusta matar a todo el que hace mal Sueño con limpiar esta puta sociedad Llevo muchos meses que mato a un mal tipo por semana Corta en pedacitos y luego son abono pa' mis plantas Yo no sé si es bueno lo que está pasando Pero hay menos tipos malos caminando porque yo Soy un killer serial Y me gusta matar a todo el que hace mal Sueño con limpiar esta puta sociedad Soy un killer serial Soy un killer serial Y me gusta matar a todo el que hace mal Y me gusta matar a todo el que hace mal Y me gusta matar a todo el que hace mal Y me gusta matar a todo el que hace mal